Bienvenidos a este mundo místico, esto es Soy Abundancia, descubre el signo zodiacal que amaneció como imán, trayendo todas las miradas y conoce el significado de soñar que compras un auto antiguo. Arrancamos con la sugerencia astrológica del día de hoy, porque soy tu guía, soy el príncipe de los sueños, Soy Abundancia. En minutos, nada más que en minutos a las 10.23 de la mañana, la luna entra al signo de Libra, ideal para iniciar, fortalecer vínculos afectuosos y sentimentales con otras personas. Sentirás la necesidad de encajar en algún grupo social, por lo que tendrás un problema con el cambio de look. Quiero que seas tolerante. Sí, hacia una idea, aunque esta no te parezca. Buscarás a como de lugar, que las cosas permanezcan en equilibrio, armonía y buena ambientación. Preferirás que las cosas sigan como hasta ahora, antes de aventurarte a lo desconocido. Aries, tu duotísima casa, la casa de la espiritualidad está muy activa y sobre todo en las próximas seis semanas tendrás que poner mucha atención con lo que está relacionado con la medicina. Medicina para el cuerpo, medicina para el alma. El cuerpo sano es el resultado de una mente. Tauro, además del estrés del trabajo, los hijos y todo lo demás, estás un poquito tensa, un poquito tenso. Necesito que te relajes, que te regales cinco minutos, que intentes hacer ejercicios, bailar, cantar, meditar, patinar, todo lo que esté en tu mente. Créeme que el cuidado de tu cuerpo y de tu persona en este momento es muy importante. ¿Será terapéutico? Quererte es gratis. Géminis, el universo te aconseja y te anuncia que hay que hacer cambios. Si no lo haces por las buenas, el universo podría ajustarte el cinturón tantito. Pero créeme, todo es para tu bien. Bien, el trabajo te beneficia a ti y a tus familiares en el día de hoy. Debes de tomar decisiones positivas y saber aprovecharlas. Súbete en este momento a ese tren de oportunidades que solo pasa una vez. Cáncer. Aspectos favorables en tu segunda casa, la casa de las finanzas, de los dineritos. Te gusta eso, ¿verdad? Pon a circular tu dinero porque debajo del colchón pues como que no te va a servir de mucho, ¿verdad? Aunque eres una persona independiente, también es necesario que sepas que muchas veces necesitamos de la ayuda del prójimo y debemos de saber aceptarla. Dios ayuda, pero ¿qué crees? Hay que echarle la mano. Leo. Saturno en tu décima casa, la casa del estatus, de la apariencia. Esto te da cierto sentido de independencia ese que venías buscando hace unos cuantos días. Estás a punto de tomar nuevas responsabilidades, pero si algo sale mal, no le eches la culpa a nadie. Pero lo que sí quiero que hagas es que tomes vuelo y te lances. Virgo, sigue avanzando tu casa de las finanzas y por eso es bueno en este momento cuidar tu cartera. Sí, de manera que veas todo lo que estás haciendo. Prepárate para tener cuidados con tu salud. Prepárate también para trabajos que afectan tu mente y tu cuerpo, pero sobre todo hidrátate, cuídate, porque esto podría traer serias consecuencias. Recuerda que el dolor físico pasa, pero el daño en tu cuerpo podría ser permanente. Libra. Hoy es el día en que tú quieres actuar como el superhéroe que salva al mundo, pero hay dos problemas. Tu mente indisciplinada quiere estar en un lugar y tú quieres estar en otro. A veces tienes más de dos problemas y tienes que preparar tu mente para priorizar lo que debe de ser resuelto primero. Ayúdate a ti primero, porque si no a quién. Escorpio, Marta el conflictivo podría traerte problemas laborales y no te metas en camisas de once varas. Cuida la manera en cómo te diriges a los demás, porque esto en el día de hoy podría pagar con beneficios económicos. Yo quiero que tú seas humilde, valiente y olvídate del orgullo. Hoy eso engorda, es malo y a veces perjudicial. Sagitario. Hay transformación en tu dúo décima casa, la casa de la espiritualidad. Este crecimiento es un proceso personal, pero siempre puedes recibir orientación de una persona iluminada o de un guía espiritual. Quiero que desgracias al universo por cada lección que te ha permitido crecer y aprender. Capricornio, la situación en tu segunda casa es la casa de las finanzas, del dinerito. Bien, viene ayuda del universo para ti porque todo vuelve a la normalidad y tú recuperas tu economía y la elevas a niveles insospechados. Son tiempos de abundancia, pero recuerda que hay que cuidar el dinero. Si quieres sentirte rico, tú en tu hogar, en tu casa, cuenta con aquellas cosas que el dinero no puede comprar. Acuario, la luna en Libra te marca como prioridad la vida en pareja. Hoy es un buen día para demostrar el amor. Invierte fe, invierte energía, invierte corazón, invierte palabras dulces, sobre todo si hay algo hay que resolver, ¿verdad? El libro de la vida se escribe con acciones, no con letras. Pisis, Venus el amoroso te llena de encanto, de carisma para socializar, inclusive hacer nuevos proyectos tanto en pareja como individuales. Eres un imán para encantar todo lo que te propongas y quiero que lo aproveches al máximo. No vayas porque puedes, si no porque puedes, vas. Hasta aquí el horóscopo del día de hoy. No me queda más que desearte con esta sonrisa, ¿qué? Dios y la Virgen bendigan tu camino y hagas lo que hagas, por favor. Recuérdame y hazlo, hombre y yo. Seguimos recibiendo tus sueños, a quien soy abundancia, queremos entender, queremos darles significado y por eso empezamos con el sueño de Ana. Soñé que estaba en un panteón, ya era tarde porque se veía oscuro y de pronto vi fantasmas de niños jugando entre las tumbas. ¿Qué significa esto, príncipe? Significa que tienes preocupaciones innecesarias, acostumbras a desgastarte pensando las cosas que aún no han pasado y solo te quitan el foco de lo que es realmente importante. Deseo que en este momento, a través de este análisis, tú logres entender que el pasado no regresa y que no debes de mantener ahí tu foco. Ahora, vamos a ver qué más nos llegó a través de las redes sociales. Edgar Meléndez. Estoy en una agencia de coches y estoy buscando un coche para comprarlo y de repente, un vendedor se me acerca y me enseña un coche que ya era viejito, del cual me enamoro perdidamente y por supuesto, lo compro. Soñar con autos viejitos inclusive de colección anuncia la llegada de problemas difíciles de vencer. Acompañados de un estancamiento personal o laboral. Por alguna forma, por alguna razón, de alguna manera has dejado de creer en ti y sientes que nada de lo que haces te ayuda a avanzar. Quiero que en este día, quien soy abundancia, tú te comprometas conmigo, sí, conmigo a cambiar tu vida, a ir por lo que quieres, a cambiar tus tiempos, porque el pasado ya no importa, solo importa el presente, importa las ganas que le pones hoy. Las cosas no te van a caer del cielo, pero adivina qué. Cada vez que luchas por tus sueños, lograrás avanzar hacia nuevas metas. Qué emoción, ¿verdad? Y ustedes, por favor, sigan enviándonos sus sueños a arroba príncipe de los sueños oficial en Instagram, incluso en nuestro WhatsApp, nuestro Facebook o nuestro código QR. El decreto del día. Acepto alegre y humildemente todos los cambios que llegan a mi vida. Te espero mañana. ¿Por qué, Kikris? Ya terminamos, pero... Soy tu guía, soy el príncipe de los sueños, soy abundancia.